¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon. Estaba aquí yendo hacia una de las misioncitas, mientras capturaba Pokémon conseguía misioncitas y demás y he capturado ahora a un Smirgel y me ha salido... ¿Qué tal Milu? ¡Mirtilo al aparato! ¡Meo que le estás dando lindo alastea! Hasta ahora eran todas tareillas bastante básicas, pero a partir de este momento te llegarán otras más convencionales Ale, tú sí que has ido atareado. Bye bye. Vale, nos han aumentado... No sé, la dificultad parece. La verdad es que me sorprende. Vamos aquí a por este... A por este Trapinch. Vamos allá. Vamos con una Bell of Ball a por este Monigote. Uno. Y capturado. Pues venga. Ya está atrapadito. Perfecto. Perfecto. Pokémon Hormiga León. Mira, no sabía que era Pokémon Hormiga León, la verdad. Nuevo registro. No sé cuántos llevamos, pero bueno. Vale. He estado... No, no quería esto. Voy a huir directamente, ni le voy a atacar. He estado viendo que para conseguir lo del vuelo, este maravilloso... Guau. Cuánta Pokéball aquí, ¿no? Teralito Fuego. ¿Por qué será Teralito Fuego aquí a saco? No estaremos en una misión de tipo fuego, ¿no? Sí, amigos. Vale. Aquí el rey de la Comedia se despide y nos ponemos... Digo, esta está jugando al golf. Ahí, de buena manera. Vale. Vamos a bajarnos de esto. Vamos a curar a los Pokémon. Que descansen. Y nada, con Guacuaval, vamos, realmente sobraos, ¿no? Uf, qué blanco se nos ve aquí. Vamos directamente a esto. No, no tengo que venir aquí. ¿Dónde estás? Quiero participar frente al Alto Mando. Bienvenido a la Plaza Árida, de la sede del equipo Dennis del Alto Mando. Imagino que vienes a participar en calidad de aspirante de la Liga Rándano. A ver, te llamabas Milu, ¿verdad? Efectivamente, amiga. Para afrontar... Vale, tengo de sobra 50. Vale. Has abonado la Spea. Vale. En toda regla, perfecto. Por tu contribución. Ah, es verdad. Que hay que hacer misioncitas. Oye, se ve como muy blanco todo. Oído cocina. Anda. Ya a ti te vi en el comedor. Te llamabas Milu, ¿verdad? Me mueran sus zapas, tío. ¿Por qué no? Tal. Qué bien. Este promete ser un encuentro tan ardiente como memorable. Pero no será aquí. Sígueme. Vale. ¿Un Magmortar? Oye, que sepas que me... Me has tenido en ascoas esperando tu llegada. Pero me sorprende que hayas tardado tan poco en poder afrontar el reto increíble. No me extraña que casi les hayas caído en gracia a Cassia y a Levi. Admito que también has prendido mi interés. Pero no creas que eso significa que te lo voy a poner fácil ni mucho menos. Aquí tienes la sartén por el mango. La sartén por el mango soy yo. Quien tiene la sartén por el mango soy yo. Mi reto del alto mando consiste en preparar un bocadillo extra picante. Y hablo en serio. Quiero un nivel de picante tan bestia que hasta a mí me haga sudar y echar fuego por la boca. Suena fácil, ¿verdad? Pero siempre hay un pero. En este caso, la pega es que no puedes usar ingredientes propios. Solo puedes usar los que consigas negociando con los miembros del club que hay por la zona. Cuando creas que hayas reunido todos los ingredientes necesarios, avísame. Y prepara ante mí un bocadillo flamísima. El truco está en saber elegir los ingredientes. El resto es pan comido. ¿Qué dices, Milu? ¿Aceptas al rato? ¿Lo acepto? Marchando. Dame un segundo para untar el chinguito. Que tendré mil, tres o cuatro combates. Vayamos por partes. Lo primero es negociar con los miembros del club para reunir ingredientes. Tendrás que preparar un bocadillo extra picante. Eso ya te da una pista de que puedes necesitar. Cuando creas que lo tienes todo para montar un bocadillo en condiciones... Véndame un toque. Sin más, esto empieza ya. ¿Vale? Alucino, tío. Alucino con esto. Ensaladilla para quien me gane. Vale, pues vamos a... A combatir. Vamos a combatir. Vamos a tomárnoslo con calma. Tendré que combatir contra muchos. Vale, estudiante Clementina te desafía. Todos son dos Pokémon, ¿verdad? No me convence este Overpong, creo. Hidroariete... Hidroariete... Y... Patada baja. Lo voy a hacer por las jajas. Le matamos. ¿Qué poco le quitamos, tío? Chispazo. Vale. No saca otro Pokémon. Así que... Punta pie. Y patada baja. Y patada baja. Y patada baja. Vale. ¿Es crítico? Pues perfecto. Claro que sí. Pero ensaladilla... Ganamos ahorita también, ¿eh? Porque... Monedas. Bien, ensaladilla. Cuídala bien. Pero es que es saludable para recuperar fuerzas. Vale. Jalapeño. Un jalapeño es picante. Si tienes jamón serrano y aceite de oliva, te los cambio por un jalapeño bien picante. Antojo mantrado. Antojo de huevo cocido. Vale. 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 Tengo que... Luchar... Tres ingredientes... A quien acierte. Y aciertas. Vale. Te doy los ingredientes. ¿Qué obtienes al batir huevo, aceite y vinagre? Busca a alguien que pueda intercambiarme un pepino verde. Vale. No tengo. Alguien quiere mayonesa. Vale. Pues a combatir. Un poco raro, eh. Vale. Con estos no hay problema. Son los dos de fuego. Vamos a ir a... A por... Al famino. Patada baja por este. Vale. Súper eficaz. No hay. No hay. No le matas, Ogerpong. Qué débil eres, tío. Gozarrón. Ojito, eh. Ojito. Ojito. Pum, pam, 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 pam. Quiero, ya sabes, eso que se prepara con patatuelas y verduritas. Vale. Pues dame por la ensaladilla. Que me das cebolla, pepino, jamón serrano. Entiendo que no puedo salir de aquí. No, efectivamente. No hay ninguno más, ¿no? Al batir. Huevo, aceite y vinagre. Claro, pero yo lo hago con zumo de almán. Huevo cocido, jarrita de aceite de oliva y jarrita de vinagre. Pepino verde, bien fresco. Calza picante. Vale. Mermelada y mostaza. ¿Alguien quiere un jarapeño? Sí. Aceite. Vamos a serrano de aceite. Tengo los dos. Vale. Huevo cocido, vale. Dame un ardiente chorizar. ¿Y este qué? Tengo mermelada y mostaza para dar y regalar. Mejor para intercambiar por algo de vinagre. Quiero la mostaza. Yo creo que será más... Más picante. Ya sé que ya... Yo creo que no es picante, pero bueno. ¿Y este qué? Tengo jarapeños. Vale, pues vamos a combatir. A combatir, tío. Malo será, ¿no? Malo será que me ganes, ¿no? A ver. Tarda mucho, tío. Estudiante Romero. A ver. ¿Qué nivel son? Vale. Le hacemos... A Torkoal. Y Garrote. A Bellothom. Y dura billete. Le matamos de una. Pero yo creo que el Garrote Liana o es crítico no le mato. Viendo la fuerza que está teniendo últimamente. Ah, pues sí. Crítico. Ahí está la clave. No sé. No recuerdo cómo me ha salido este. Me ha sacado a Magmar. Y Bileplum. Perfecto. Hidroariete, pero a este. Y al Bileplum, el Garrote. Golpe crítico. Me ha quemado. El Plume. Y le debilita. Vale. No tenía dudas, tampoco certezas, pero no tenía dudas. Si ha debilitado al Velosom, sube de nivel. Perfecto. Vale. Una porción de Jalapeño. Me ha sacado a tu equipo. Vale. Y creo que debería tener todo, ¿no? El cachún no es picante. ¿Y la mermelada de qué era? No dice de qué. Vamos a ver. Todo listo para cocinar. Venga, vamos allá. Cebolla. Cebolla. Aunque la cebolla no es realmente picante. Salsa picante. Y le echo mostaza. Vamos a echarle solo salsa picante. Palito ígneo. Palillo ígneo. Chorizardo. Ahí, perfecto. Ahí vamos. Qué bien montadito. Vamos a ponerlo aquí. Cebollita. Entre medias. Porque se me cae el bocata. Aquí. Y. Aquí. Anda, leche. He puesto dos de Jalapeños. Picante va a ser un huevo. Ahora ya está. Vamos a colocar el pan. Ahí. Buah, qué mal. Le he clavado el pan de arriba. Vaya aspecto más penoso, chicos. Pero es para que lo vea, ¿sabes? Yo creo que está comible. ¿Qué? Canifica, ¿no? No es suficientemente picante. ¿No es suficientemente picante? No es suficientemente picante. Y empezaríamos a hablar. El verdadero no. ¿Le sobra la cebolla? ¿Le sobra la cebolla? No es suficientemente picante, tío. No termino de entender. No termino de entender. Vale. No termino de entender. Vale. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar esto. Pe, 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 pe. Pe, pe, pe. Pe, 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 pe. Pe, 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 pe. Pe, 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 pe. directamente a ver aquí ya lo tengo todo listo todo listo, vamos a ver vamos a ponerle todas las salsas yo creo que es la diferencia es que vale, siguiente es que no sé si echarle para atrás vale, pues ya está, siguiente le vamos a intentar así y listo vamos, chorizardo uno por aquí otro por acá otro por aquí eh no ha puesto la salsa no me ha fijado, tío estaba distraído clavamos esto pero vamos lo hemos clavado venga, venga, venga rápido rapidito que ya llevamos 22 minutitos de vídeo sí vale esta vez sí esta vez sí vale y que ultra poderes nos da sería guay que nos diesen los ultra poderes bien hecho hasta el gran chilipiquín alabaría tu elección de ingredientes personalmente yo le habría puesto un poquitín más pero estaba muy rico igual si estás rojo en resumen lo que quiero decir es que has superado mi reto de alto bando vale preparo un bocadillo extra picante y ahora volvamos a la plaza mientras recupero la sensibilidad de los labios vale me parece bien igual no debería poner a ojer pom de primeras pero bueno una vez superado el reto te toca combatir contra el un miembro del alto bando yo mismo ¿estás listo para enfrentarte a mí? sí genial prendamos los fogones bueno Milun parece que casi tú tenéis una especie de cuenta pendiente está clarísimo que levitrama algo aunque no lo diga me hierve la sangre tanto secretito tanto callarse las cosas hay que ir al grano si quiere si se quiere decir algo se dice y punto sin rodeos a mí es que las sutilezas no se me dan bien por si no lo habías notado yo combato porque me apetece combatir ya está así de simple soy Dennis y represento al alto bando vale voy a ganar porque me apetece vale venga con una velozbol aquí en un capturo con una velozbol combate de uno no de dos vale Tylonflame Overpomb vale vamos no vamos a hacer telacristalización hidroarillete vamos a quitarnos primero no primero vamos a quitarnos este y vamos a plantar el campo hierba por lo que pueda pasar espera espera que no he puesto la telacristalización cristalización cera cristalización hidroarillete este y campo hierba al menos nos vamos curando un poquito vamos allá pájarosado no tío veis por lo que quería ir primero contra ese porque sabía que me iba a terminar debilitando también se ha hecho daño es que es muy rápido Tylonflame tío va la llama menudo jarro de agua fría me has echado encima bien Dennis vale alguien saco pues creo que vamos a sacar al Garchomp que fue fuego fatuo si me quemó el Rotom siempre tomando la moral y avalancha si le voy golpeando de dos en dos ejecutor sorprendente vale vamos a quitarnos primero a este y vamos a hacerle este es super eficaz lanzallamas lanzallamas a este vamos a hacer lanzallamas a este yo creo que me lo cargo de una el Rotom un hidroariete no me lo cargo de una tenía que haber hecho avalancha y tiene casco delitado infortunio no me lo puedo creer le quito poquísimo drenadoras y hemos puesto el campo de hierba se recupera dos veces ¿no? wow vale vamos a tajo aéreo el executor y avalancha no lo mato pero que tanque y tiene valla tío más las drenadoras y me lo mata no me lo puedo creer tío wow pues estoy en un pequeño problema vamos a sacar el Vaxcalibur Rotom ha evitado el ataque es que no me lo puedo creer ha recogido tiene cosecha pero ¿qué me estás contando? este se va a curar infinito ¿o qué? vamos a sacar al Vaxcalibur es que esto no tengo nada bueno tío el Vaxcalibur a ver chuzos ¿cuál es más fuerte? chuzos luchar la avalancha le he quitado una mierda tengo que quitarme de en medio a este juego fatuo me afecta he metido no me lo puedo creer se ha protegido tío juegan bien protegido me la lía cosecha se va a curar otra vez y no le quito no le quito una mierda pero fuego fatuo vale si sigue haciendo eso nos viene de locos a ver el chuzo es cuánto le quita se come la valla cidra va a ser un dolor de muelas vale menos mal que dolor de muelas al final Dennis a Cameroon pues plancha corporal voy a quitarme al Rotom no poco eficaz no vamos a quitarle esto y claro terremoto es súper eficaz pero es eficaz a todos vamos a hacerle esto vamos a asegurarnos que el aunque el Rotom está haciendo solo fuego fatuo debería centrarme en el otro va Rotom evita el ataque no me lo puedo creer plancha corporal no lo mato buah chaval avalancha al Ascalibur uy no me lo mata el ataque aumentado nos viene de locos saco otro más me quemaré porque tendrá rollo cuerpo llama tierra viva magmortar voy a tener que ponerme frente a estos buenos eh esquirla es que esto crea esquirlas de hielo en el lanzar de la velocidad en movimiento tiene prioridad onda ignia me mata al Vaxcalibur una pena la verdad pues vamos a sacar al a quien saco al Grinchlar no vaya fail este primero eh vamos a hacer juego sucio vamos a quitarnos al Kamerup y vamos a quitarnos al Kamerup día soleado no mola nada los ataques de fuego son aún más recibido golpe crítico menudo golpe como te has hecho tanto daño vale debilitado le quedan más Pokémon vale ojito ojito eh saca Blaziken todavía solo Blaziken choque anímico y vamos a hacer enfado debería hacer enfado pero no vamos a darle a ver a fuego entiendo que si no será cristalización fuego si como es lógico vale me tengo que dejar de tonterías cuando me enfrenta estos vamos con todo y ya está pensé que con Coacuaval podría choque anímico no es muy eficaz y vamos con todo golpe crítico el ataque especial ha disminuido impulso la velocidad aumenta vale vas a probar la especialidad de la casa buen provecho he sido más rápido ahora pelo colega ardiente wow 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 me va a matar a cualquiera de los que saque después si no se come esto vale el último entiendo que ha sido me ha debilitado a muchos ojito ojito porque es el hombre y no es ludicolo el hombre como evoluciona evoluciona por piedra me apetecía ganar pero no me voy a quedar con las ganas pero me voy a quedar con las ganas vale 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 ojito que pasada de combate milu ha estado flama sabes en que se parece la cocina y los combates en que son fáciles de entender por eso me gustan tanto los combates se ganan o se pierden y si un plato le echas picante pues pica simple no aunque últimamente en el club de la liga solo me están el club de la liga se me está atragantando todo son complicaciones ojalá volviera a ser como antes cuando las actividades que montaba el club eran divertidas perdón por el jarro de agua fría has demostrado tener una gran fuerza milu es ahora es hora de sacar esa pasión que llevas dentro y alinearla con una buena dosis de entusiasmo que me regalas dennis del alto mando derrotado vale ahora te haré entrega de mis mejores recetas para el éxito te las has ganado cólera ardiente es una nueva MT creo que la han metido para esto yo seguiré con mis fogones a lo mío pero tú sigue arrastra tú sigue arrasando arrasando vale venga Magmortar corre un poco que estás un poco rondo como si yo estuviese muy delgado ¿oíste? me encanta eh qué pasa futuro campeón tu primera victoria contra el alto mando has empezado con buen pie sabes aunque dennis tenga una forma más simple de ver la vida no significa que combatir se le dé peor que al resto de nosotros tener una perspectiva más sencilla de las cosas no tiene por qué ser malo recuerdo cuando nos juntábamos todos tras las actividades del club para comer lo que hubiese preparado dennis ese día qué tiempos aquellos él también lo estará pasando mal últimamente como todos los demás jeje a este paso no te vas a comer a todos con patatas te vas a comer a todos con patatas pues nada ya nos veremos suerte con los tres miembros del alto mando que te quedan vale 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 pues nos vamos a ir dejando por aquí vídeo de 40 minutos prácticamente y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis